No, no hay grandes diferencias, vamos a hablar después con Sergio Bernstein. Pero me parece que todo esto, si uno mira lo que pasó en otras elecciones determinantes del pasado, un año antes vos no tenías el escenario real de las elecciones. Vamos a ver cómo está la economía, te invito a conversar con Martín Redrado. Martín, buenas noches. Gracias por venir. Para darle, no certeza, pero sí una meta aproximada a los televidentes, ¿cómo es esta economía desde ahora a fin de año? Depende de lo que haga el gobierno, pero si lo que estamos viendo en estos próximos meses está vinculado a lo que viene pasando. Por ejemplo, la gran batalla en los próximos meses, Charlie, está en el campo cambiario. La política cambiaria de cada vez más restricciones, de represión, ha generado una anestesia en estas últimas semanas, pero los problemas de fondo que tiene la política cambiaria no se han resuelto. Si uno mira, por ejemplo, el comportamiento del Banco Central en el último mes, le siguen tomando pagadíos a la tesorería. 3.500 millones son los fondos que se le han transferido en términos de reservas, la mitad de esos se han... Y el tesoro da papelitos. El tesoro da papelitos, lo que podemos llamar pagadíos, y el Banco Central le da dólares, la mitad de esos dólares se han hecho pesos, es decir, esta economía sigue teniendo muchos pesos y pocos dólares, y por lo tanto, más de lo mismo nos va a llevar a tener más tensión cambiaria. Martín, la pregunta del millón me parece que es lo que decía Charlie en su editorial, ¿no? Si Cristina paga o no paga. ¿Arregla o no arregla con los holdouts? Sí, yo creo que depende de dos cosas. Primero, su nivel de popularidad. Ustedes estaban hablando de encuestas. Hasta ahora, Patria o Buitres le ha dado rédito político. Y el segundo número que hay que mirar es el nivel de reservas. Si las reservas están por debajo de los 24.000 millones, a mi entender, eso le va a generar susto, o eso le va a generar incertidumbre a la Presidenta de que no llega con los dólares que tiene en el central al final de su mandato. Si estos dos valores están en baja, es muy probable que el cierre lo haga en enero. Yo quiero profundizar un poquito. Supongamos que no pague. Bueno, lo que viene es peor de lo que hay, ¿o me equivoco? Sin duda. Una Argentina que no tiene los dólares suficientes como para pagar las importaciones que necesitan sus sectores productivos, indudablemente lo que hace es profundizar el ajuste que hemos visto este año. Es decir, mayor caída de la producción y destrucción de empleo. ¿Y qué pasa? Ah, perdón. No, una cosa, Charly, una aclaración de números. Cuando hablamos de pagar, ¿son los 1.600 millones de la sentencia y qué más? Bueno, en realidad tenés que resolver todo el problema de holdouts o todo el problema de fondos buitres, que, digamos, primero los que están en Estados Unidos, que son 8.000 millones. Eso, si hay una buena negociación, se puede hacer con pago de títulos, como se hizo el pago de Repsol. Como Repsol y Petri. Con lo cual, hay margen de negociación de que no pague 100%. Esperemos que no se haga una negociación como el Club de París, que terminamos pagando punitorio. No, ahí se pagó más. De más, ¿no? Entonces, esta cosa de que improvisados van a negociar, terminamos pagando apurados más de la cuenta. Pero la cuenta, digamos, la podés estirar. Y, en definitiva, le va a dejar el cargo al gobierno que viene. Porque no tiene hoy efectivo como para poder resolver este tema. Ahora, Martín, el tema es la inflación. Eso le preocupa a toda la gente. Hablan del 40% de inflación, 30 y pico. La inflación, ¿cómo está y cómo va a estar en dos meses? La inflación, el gobierno sigue con precios cuidados. Yo le pregunto a todos los que nos ven, ¿le parece que los precios cuidados resuelven el problema de la inflación? No. Mientras tanto, el gobierno sigue dándole a la emisión monetaria como manera de poder financiar el gasto. Con eso creen que se va a incentivar el consumo. Y, lamentablemente, lo que tenemos es más presión inflacionaria. Por lo tanto, las causas de fondo de la inflación, el gobierno sigue mirando para otro lado. La amenaza esta de los fondos buitres, o de sus equipos de abogados, y eso de investigar la corrupción vinculada con la propia Cristina Kirchner, con esto que está haciendo un juez en Nevada, vos pensás que realmente puede forzar al gobierno a negociar una salida, o lo ves como una cosa que hay mucho ruido y pocas nueces. Bueno, depende de cuán sólida sea la información, pero, indudablemente, tu editorial daba en el clavo el hecho de que el titular de la AFIP salga a despegar a la presidenta no es un hecho casual. Es el dato político del año. Y, como bien dijiste, no puede haber pasado esto sin que la presidenta le haya pedido. No estaría ahí si no se lo hubiera pedido. Fue un pedido. O sea, conociendo cómo funciona esto, ha sido un pedido. Con lo cual, es evidente que la presidenta tiene información de que viene más que la puede vincular con Lázaro Báez, y, por lo tanto, está tratando de preparar el terreno. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega esa información y hasta cuánto se ve forzada o amenazada, porque, digamos, esta variable no la controla. Cuando ella pasa algo dentro del país, si ocurriera algo así, seguro que redobla la apuesta. Pero esto está fuera y, por lo tanto, está fuera de su control. Ahora, Martín, hablamos de una preocupación. Bueno, vos dijiste el dólar, cuidado, haber tensión cambiaria, la inflación va a seguir siendo alta. El empleo, el desempleo ha vuelto a preocupar a la gente. ¿Cómo ves eso? Bueno, a todos les digo que hay que cuidar el laburo, digamos, fundamental en estos próximos meses, porque, digamos, lo que se ve es en el sector agro, en el sector automotriz, son menos horas trabajadas, la incapacidad de que haya más producción. No veo, Charlie, motores en la economía argentina, no hay motores ni de inversión ni de consumo que nos permitan generar empleo. Y mientras esto no esté presente, entonces hay que ir con mucha cautela no endeudándose más de la cuenta, teniendo mucha cautela en términos de trabajo, porque los meses que vienen son más complicados en el sector. Ahora, en términos sociales, no individuales, cuidar el empleo, ¿qué quiere decir? Que los gremios no reclamen cuando, por ejemplo, no se les ajusta a la parte de la inflación. O sea, en la práctica, eso es una rebaja salarial. Bueno, ha pasado este año. Este año vos tenés un ajuste fenomenal, silencioso, porque los salarios han crecido al 30% y la inflación un 40%. Los trabajadores hemos perdido 10 puntos porcentuales en términos de lo que hemos podido aumentar en nuestro salario o el costo de nuestros servicios, y lo que sale ir a llenar el changuito del supermercado. Ese es el ajuste más fenomenal que hemos tenido. Caída del salario real y caída del empleo. Es imposible que en este contexto crezca el consumo. Ahora, si esto sigue y el gobierno decide no pagar, aparentemente el cuadro económico para el oficialismo en las elecciones no va a ser bueno. No. Aún pagando... Tampoco va a ser bueno. Aún pagando los tiempos, digamos, si pagás, y hay que ver cómo termina esta negociación, pero algunos optimistas, incluso quienes quieren llevar la bandera de la continuidad, piensan que se pueden endeudar y empezar a barrer la mugre que tiene hoy la economía argentina debajo de la alfombra. A ver, pongámoslo en términos de Producto Bruto. Sí. Si pagamos, ¿cuánto crece la economía? Y si no pagamos, ¿cuánto cae la economía el año próximo? Si se resuelve este problema y Argentina sale a endeudarse, y vamos a ver a qué tasa sale a endeudarse, porque fíjate que el problema que hoy tenemos es que nos faltan dólares y a toda la región le sobran dólares. Bolivia... Bueno, Mujica dijo, estoy harto de los dólares que están entrando. Exactamente, exactamente. Pero Bolivia, que nadie puede decir que sea un gobierno reaccionario de derecha, toma fondos en el mundo al 4% anual a 10 años. Es decir, está aprovechando esta coyuntura y nosotros... Entonces, hay que ver a cuántos endeudan, suponete que resuelvan el problema externo. Que deciden, bueno, vamos a salir a endeudarnos. Depende a qué tasa lo hagan, porque eso sin duda va a generar un parate también a la economía. Pero la pregunta que hizo él, supongamos que tenemos endeudamiento y que vas tirando la pelota hacia adelante, podés crecer entre 0 y 1% el año que viene. Sin financiamiento, con más de lo mismo, la caída es de entre 2,5 a 3% del producto. ¿Y este año es así? ¿Eso va a ser caída hasta fin de año? Este año nosotros tenemos, con nuestro equipo, 2,3% de crecimiento para todo 2014. ¿De crecimiento? De caída, de caída. Martín, todo el mundo habla del CEPO. Sí. Que lo lamentarían en 100 días, lo dijo Massa, qué sé yo. Pero antes del CEPO, vos fuiste víctima de la necesidad de dólares del gobierno, me equivoco. Bueno, nosotros advertimos en el 2010, algo que ahora es evidente, que manotear la caja del Banco Central iba a tener consecuencias para la economía, que iba a ser como una droga, que nos generó un éxtasis en 2010-2011, pero que después venía la resaca. Y la resaca viene ahora porque nos quedamos con un Banco Central que no tiene dólares y que se ha utilizado como caja en pesos para poder financiar a todo el gobierno. Cuando yo me fui del Banco Central, por cada dólar que tenía en su tesoro el Banco Central, había 2 pesos con 55 que teníamos los argentinos circulando en nuestros bolsillos. Hoy, por cada dólar que hay en el Central, hay 15 pesos circulando. Eso es lo que está marcando, es que se manoteó, se saqueó al Banco Central y se lo dejó quebrado. Bueno, dijiste, cuando yo me fui del Banco Central, lo correcto sería decir cuando te fueron del Banco Central. En realidad fueron en varias etapas. En empate, en empate. En varias etapas. Primero me fueron, después hubo una jueza valiente que me restituyó en el cargo y luego cuando el tema de reserva finalmente quedaba tratado en el Congreso, el 29 de enero presenté la renuncia. ¿Cuándo te vas de vacaciones? Para saber, si hubo claro. Muy buena pregunta. Muy buena. Entre el 25 de diciembre y el 5 de enero. Ah, el 5 de enero ya está devuelto. O sea, los días muertos, digamos. El 5 de enero está devuelto. Los días muertos. Oye, la pregunta es... Va a ser un verano bastante activo. Yo si soy masa, para hacer campaña, necesito que mis asesores económicos me digan cómo viene la mano. Bueno, una cosa es si Cristina paga, otra cosa es si Cristina no paga. Una cosa es si arregla con los holdouts, otra cosa es si no arregla y volvemos a patria buitres. Entonces, vos, ¿en qué momento le decís qué cosa amasa? Bueno, aclaremos que todo esto pasa en enero por la caída de la cláusula rufa. Los momentos de mayor tensión van a estar ahí en enero y febrero. Y también tenemos que llevar nuestro mensaje a todo el país, en particular a la provincia de Buenos Aires. Venimos caminando fuertemente con muchos intendentes de la provincia, planteando la necesidad de obras centrales que se necesitan en la provincia de Buenos Aires para poder devolverle el perfil productivo que perdió. Por lo tanto, va a ser un verano muy intenso. Tanto en lo económico como en las propuestas centrales que necesita la provincia de Buenos Aires y el país. Martín, definir esta economía como en recesión más inflación, ¿es correcto? Sí, es correcto. Hoy tenemos caída de la producción y una inflación que lentamente va en aumento. ¿Cómo hizo el gobierno ahora para calmar el mercado cambiario? ¿Por qué esto no debería hacernos pensar que el gobierno está controlando la situación? Muy buena pregunta. Primero con represión, es decir, utilizando la gendarmería, lo cual lo que genera es que muchas operaciones se están retrayendo. Y también actuando en lo que se llama el mercado de contado, el mercado de bonos, de bonos dolarizados, en donde el gobierno vende este tipo de títulos y eso hace caer la cotización y por lo tanto cae la cotización de ese mercado que es el dólar que se compra en la bolsa o el dólar que uno compra un título y luego a las 72 horas puede venderlo en el exterior. Hablamos del mercado con liqui. Exactamente, el contado con liqui. Pero lo que va a ocurrir es que vas a tener un dólar publicado y un dólar público. Quizás el dólar que se quiera transferir al exterior no sea el que se hace con bonos, sino se haga con acciones. Vamos a quizás hablar de un dólar ADR, es decir, el dólar con acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Por ejemplo, YPF. Entonces, que alguien compre con pesos y que termine vendiendo esas acciones en Estados Unidos. Es decir, ese mercado que seguramente va a ser la realidad de lo que ocurra, no va a estar publicado y por lo tanto entonces el gobierno va a decir que está más tranquilo. Pero lo que hemos hecho es pan para hoy, hambre para mañana. Solamente una anestesia o solamente una aspirina para un paciente que tiene cáncer. Martín, el tema social. Obviamente debería ser normal, pero yo creo que más que nunca los candidatos presidenciales están mirando qué es lo que pasa. Se dice que el gobierno está tomando medidas, el gobierno lo niega, que hay traslado de gendarmería. Bueno, no importa. ¿Cómo ves el tema social? Mal, con mucha mayor tensión. Uno lo ve caminando el conurbano bonaerense, donde cada vez hay más marginalidad, donde cada vez hay menos trabajo, la expectativa de que los chicos ni siquiera van a la escuela porque los caminos, no hay pavimentación en barrios como Urquiza, en José C. Paz, ves los chicos que están descalzos y la madre lo que te piden es, por favor, afálteme la calle porque los chicos tienen que caminar 12 cuadras para ir al colegio. Es decir, una necesidad cada vez mayor de realmente que se generen condiciones para poder tener empleo, educación y sobre todo salida de este momento tan crítico. Por lo tanto, lo que se ve, Charly, es una situación social mucho más tensa, sin duda sin la voluntad política de alguien de poder aprovechar o canalizar esta circunstancia, lo cual sin duda es muy sano para la democracia argentina. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está haciendo tu sucesor en el Banco Central, Alejandro Banoli? Vos sabés que a mí me gusta hablar más de políticas que de hombres. Bueno, hablemos de la política actual del Banco Central. Claro, porque los hombres y las mujeres somos todos anécdotas. El que se la creyó está en el cementerio, con lo cual digo, nadie se la tiene que creer en esto. La política es mala. Digo, vos, mientras sigas siendo el cajero del gobierno, quien esté en ese sillón, está condenado al fracaso. Vos ponelo al Messi de los banqueros centrales, al que te guste. El señor Draghi del Banco Central Europeo, el que te guste. Lo ponés con esta política en el Banco Central de la República Argentina y lo único que puede hacer es fracasar. Martín, fue un gusto, gracias. Un placer, gracias. ¿Pablito, me permitís que le vaya a decir algunas cositas y volvemos a charlar? Sí, porque con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar de los datos políticos. Gracias. Gracias a todos, mientras ya está en el estudio nuestro otro invitado, Sergio Berestein. El primero tiene que ver... Ustedes saben que Rosario se ha convertido en el territorio de una lucha entre bandas de narcotraficantes. Ya ha habido una familia en la cual hay tres muertos. Al padre lo han matado hace pocos días atrás. Y la cuestión está complicada. El mes que viene termina el acuerdo que el gobierno de Bonfatti tiene con la Gendarmería. Y este es el título, la Gendarmería. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional? ¿Qué va a hacer Sergio Berni? ¿Va a retirar la Gendarmería de Rosario o la va a dejar? ¿Va a dejar solo al gobierno de Bonfatti?